A una buena amiga mía le robaron su identidad online, lo que le supuso mucho tiempo y dinero. Uno oye historias todo el tiempo, pero no se las toma en serio. Hasta que te pasa a ti o a alguien cercano a ti, creo que ya es hora de tomar este asunto en serio. Y por eso compré Kaspersky Internet Security 2011, en concreto por su mejorada protección anti-phishing y su teclado virtual. Es la única forma de sentirme segura para introducir online mis contraseñas y mi información confidencial cuando realizo transacciones bancarias, compras o cuando me entretengo en mis redes sociales. No puedo permitir que roben mi identidad. Hoy en día, nadie puede permitírselo y ahora de verdad que me siento protegida con Kaspersky Internet Security 2011.